Vamos en este informe que ya estamos compartiendo de las PASO en el mes de agosto. En octubre, claro, la elección donde estarán eligiendo a los próximos diputados y senadores. Si bien la campaña formalmente comienza el 14 de julio, los candidatos están recorriendo diferentes zonas que les preocupa y mucho empezar a cautivar votos pensando, claro, en la elección del próximo mes. Hubo algunos entredichos entre los candidatos y aquí se lo resumimos de esta manera. El candidato del Frente Cumplir, Florencio Randazzo, calificó al gobierno de Cambiemos como insensible, que no se hace cargo de nada y se diferenció del presidente Macri al afirmar que es mentira que las pymes cierren por los juicios laborales. Por su parte, Margarita Stolbizer cargó contra Cristina Fernández, quien, según dijo, negociará cada voto por impunidad, aunque aseguró que Sergio Massa la va a jubilar definitivamente. En tanto, la expresidenta Cristina Fernández eligió visitar pequeñas empresas y dialogar con los trabajadores. Lo hizo junto a Jorge Tallana, quien la secunda en la lista de candidatos a senadores por la provincia y a los principales aspirantes a ocupar una banca en diputados. En la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, que encabeza la lista del Frente Vamos Juntos como candidata a diputada nacional, realizó varias actividades junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios de la ciudad. Martín Lustó, en cambio, eligió desafiar a Carrió a un debate, porque quiere entender por qué cambió de vereda en la ciudad y criticó que la líder de la coalición cívica no haya dicho nada sobre el aumento de los combustibles. El panorama electoral del Distrito Capital incluye a Unidad Porteña, la única fuerza política que concreta las PASO, con una oferta en la que compiten Daniel Filmus, Guillermo Moreno e Itaí Hagman como cabezas de las listas para diputados nacionales.